Aquí estoy ante ti En tu amor busco tu verdad Sé que tu perfecta gracia Me atrajo hacia ti Por ti vivo en libertad Mi vida yo te doy a ti Aquí estoy ante ti Dios Eso mi voz porque libre estoy Tu nombre proclamaré A los vientos gritaré Que tuyo soy Que todo el mundo pueda ver Todo lo que tú has hecho en mí Solo eres tú ¿A quién me enlomice? Que el mundo pueda ver tu amor La belleza de tu santidad Me arrodillo ante ti Él son mis manos pues libre soy Tu nombre proclamaré A los vientos gritaré Que tuyo soy Y todo lo que soy Lo pongo en tus manos yo Pues tuyo soy Tú yo soy Aquí estoy en tus manos Aquel Jesús El infinito Dios El infinito Dios El infinito Dios El infinito Dios Tu nombre proclamaré Tu nombre proclamaré Tu nombre proclamaré Todo lo que soy lo pongo en tus manos Dios, pues tuyo soy, tuyo soy Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré Que tuyo soy, tuyo soy Y todo lo que soy lo pongo en tus manos Dios, pues tuyo soy, tuyo soy Yo estoy en pie, alzo mis manos Aquel Jesús, el infinito Dios Aquí estoy en pie, alzo mis manos Aquel Jesús, el infinito Dios El infinito Dios